Bueno, buenos días de nuevo, porque estamos en la segunda sesión del viernes 8 de mayo y yo sigo publicando, son las 12 de la mañana y hoy vuelven a estar con nosotros nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias, de los departamentos de Matemáticas, también el profesor del departamento de Álgebra. Y vamos a seguir con los cursos relacionados con LATEX, ya sabéis que hicimos una primera sesión introductoria y ahora vamos a continuar con la inserción y edición de gráficos y va a estar con nosotros, va a pilotar la nave porque van a participar varios profesores, como he comentado, de la Facultad de Ciencias. Va a estar con nosotros, pilotando la nave, Oscar Sánchez Romero, que es del departamento de Matemáticas Aplicadas, pero también va a estar Pedro García, que ya lo conocéis, a Jerónimo Alamino y Francisco Torralbo. Creo que van a ser una sesión interactiva, ¿no?, porque va a pilotar la nave, como he comentado Oscar, pero en la sombra, en el chat, van a estar restos profesores para ir un poco asesorando, ayudando para las dudas que vayáis teniendo. Entonces, yo solo quería agradeceros que participéis de nuevo, yo sigo publicando porque la verdad que tenéis siempre muy buenas disposiciones de los diferentes departamentos de Matemáticas y la verdad que aprendemos muchísimas cosas con vosotros, porque vosotros los físicos y las matemáticas tienen una cosa buena, que siempre estáis a vanguardia un poco del tema de publicación y de herramientas de este tipo. Y yo, a raíz del primer curso que hice, ya lo comenté en alguna ocasión, ya empecé a utilizar Overleaf con Pedro Castillo, que también hizo el curso de R, con un paper que publicé con él y con Nicolás Rodríguez, que también es profesor de aquí, de hecho, sigo publicando, y empecé a utilizar Overleaf. Y aunque me costó un poquillo el primer día, una vez que le cogí el truquillo, la verdad que me dejó bastante impresionado. Y mira que estoy acostumbrado a utilizar programas. Pero bueno, no me voy a entretener más, que yo me enrollo mucho. Muchísimas gracias por vuestra participación. Oscar, te dejo los mandos de la nave. Muy bien, pues gracias por invitarnos. Comento un poquitín la estructura de… a ver, creo que se me debería estar viendo. Sí, yo te voy a buscar. La pantalla no la vemos. Si la estás compartiendo… Sí, voy a empezar a compartir. Supongo… Sí, ya está ahí empezando. Ya está compartiendo. A ver. Muy bien. Bueno, pues como comentaba Dani, esto va a ser una especie de taller. Lo que pasa es que al principio quería daros un poco una visión general de lo que se puede hacer, de lo que se puede obtener, de lo que se puede conseguir, ¿vale? Y un poco de bibliografía. Supongo que, aunque esto es una herramienta que efectivamente los matemáticos y los físicos somos un poco los que llevamos la bandera, es una herramienta que últimamente es de mucho interés, no solo para nuestras comunidades, sino también para biólogos, para químicos. Y, en principio, va a ser un taller que lo he pensado un poco para una audiencia heterogénea, con lo cual no me puedo centrar en paquetes específicos que nos interesen ni a los matemáticos, ni a los químicos, ni a los biólogos. Es decir, ya debería ser una cosa más individualizada. Pretendo dar un punto de vista, digamos, más genérico, en el que la gente vea la potencialidad un poco de este tipo de herramientas y se convenza de que efectivamente con un poquitín de aprendizaje puede ser útil. Bueno, esa es la primera parte de introducción. Luego ya pasaremos a la parte más de taller, para lo cual vamos a usar un editor y un compilador de látex. Quien lo tenga ya instalado en su máquina localmente, pues no hay ningún problema. Puede directamente trabajar a partir de ese compilador, ¿vale? Y de ese editor que tenga en su máquina. Quien no, sí os pediría que, mientras yo estoy haciendo la presentación, o bien recupere sus claves de Overleaf, porque la usase en las sesiones anteriores que hicimos con Pedro, o bien que se registre. Esta es la página web, la he puesto en el chat. Creo que lo tenéis por ahí, en el chat, ¿vale? Es overleaf.com. Y nada, un poquitín que eso, que vayamos aprovechando un poquitín el tiempo y mientras yo voy haciendo la presentación, quien no tenga editor de manera local, pues que se vaya instalando, o que se vaya registrando en Overleaf, ¿vale? Es un registro libre, no hay ningún problema, con lo cual en un par de segundos lo tendría funcionando. Tranquila, una vez que os hayáis registrado, ya iremos poco a poco luego viendo cómo se usa, ¿vale? Pero sencillamente que ese es el primer paso del registro, que no suponga luego tener que esperar cinco minutitos. Si lo vais haciendo ya, mejor. Los que no lo tengáis y los que tengáis ya cuenta de otra sesión anterior, estupendo. Pues solo recuperar esa cuenta y ya está, ya entraremos en su momento. Bueno, pues en principio, en la parte de introducción que tenía preparado un poquitín, pues quería contaros qué cosas se pueden hacer, a qué niveles de dificultad, de dificultad, a ver, me explico. A qué niveles de complejidad podemos llegar haciendo gráficos o introduciendo gráficos con látex, ¿vale? Luego un pequeño, a la hora de insertar gráficos, no cualquier tipo de gráficos van a servirnos. Entonces, dar una visión general de cómo tienes que preparar tus gráficos para poder insertarlos en un documento text. Y después ya en la tercera parte, ya nos vamos a ir a jugar y vamos a insertar una serie de documentos que tengo preparados en un repositorio de GitHub, ¿vale? Os propondré que los descarguemos para no tener que estar ahora cada uno buscándose un gráfico y que sea apropiado o no apropiado. Entonces, he preferido dejar el material preparado, nos lo descargamos y a partir de ese material, pues podemos ir jugando un poquitín con nuestro propio documento. Bueno, pues en principio, lo primero que todo el mundo seguro que sabe es que dentro de un documento con látex podemos... A ver, un momentito, no se me ve bien y no sé muy bien por qué. En un documento de látex podemos insertar imágenes. Aquí tenéis, por ejemplo, una transparencia, ¿vale? Donde tengo tanto una fotografía como un gráfico de los que podemos estar acostumbrados a usar en nuestro trabajo todos los días. O una imagen dibujada digitalmente, ¿vale? Bueno, pues podemos insertar todo este tipo de imágenes o de documentos dentro de un texto, de un fichero generado con látex, bien sea para una presentación, como en este caso que os estoy mostrando, bien sea en un documento, en un artículo, bien sea en una memoria, en un report, en un libro, ¿vale? En general, nos gusta que estas imágenes estén recogidas dentro de un entorno que se llaman figuras, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pone figura 1, de manera que si tenemos varias figuras en un mismo documento, por esa numeración podamos localizarlas. Y después se le pone un caption, un caption que en definitiva es una presentación de lo que hay, una descripción de lo que hay en esa figura. Bueno, pues yo lo que os quería convencer hoy es que no solo podemos insertar imágenes dentro de un documento de texto, sino que podemos incluso jugar con ellas, podemos editarlas de alguna manera, ¿vale? Aquí he propuesto un jueguecito entre dos de las imágenes anteriores, fijaos, tenía por un lado el gráfico y por otro lado el ciclista, y me las he apañado para, aumentando el gráfico de probabilidades que tengo por aquí, reduciendo el ciclista y girándolo, y he superpuesto el ciclista sobre el otro gráfico, esto parece una imagen totalmente distinta, ¿vale? Tiene una... estoy mostrando unas posibilidades y lo que quiero que veáis es que, o quiero convenceros de que para hacer esto no hace falta irse ni a GIMP, ni a cualquier otro editor de imágenes, sino que el propio látex, con poquito que aprendamos, es capaz de hacer esto de una manera muy sencilla, y además tiene una ventaja, y es que no perturba las imágenes iniciales, sino que únicamente las modifica, con lo cual no estamos ni aumentando su tamaño, ni perdiendo calidad, que es una cosa típica que nos ocurre cuando nos ponemos a hacer edición de imágenes, ¿vale? Ahora veremos esto mismo, lo vamos a poder hacer nosotros de aquí a un ratito. Este es otro montaje que he hecho, fijaos como a partir de la foto inicial de esta chica, de esta niña chinita, ¿vale? Esta imagen originalmente era bastante más grande, aquí aparece una parte más de arboleda. Bueno, pues, esta imagen, si os dais cuenta, o esta composición, para hacerla, lo que he tenido que hacer ha sido recortar la imagen original, agrandar lo que se ve, y luego simetrizar, y he superpuesto un mensajito con texto, ¿vale? Bueno, pues esto, tampoco tengo que usar ningún editor, esto también se puede hacer directamente con comandos de látex, a la vez que se incluye la imagen, con lo cual, es una facilidad, la idea es eso, convenceros de que es una facilidad que podemos explotar en nuestro trabajo diario. Bueno, esto es otra cosa que también hay gente a la que no es muy conocido, ni siquiera en el mundillo de gente de usuarios látex, y es que hay paquetes de látex que nos permiten directamente incluir páginas de PDFs. Esto es de bastante utilidad, por ejemplo, cuando queremos hacer, cuando queremos generar documentación acreditativa, estamos en un país en el que nos piden que certifiquemos con papelitos absolutamente todo, justamente ahora Dani y Pedro estaban hablando del tema, y llegan a momentos en tu vida en los cuales te dicen, bueno, pues ahora justifícame documentalmente todos los méritos que estás poniendo en tu currículum, y dices, madre mía, qué follón en la que me he metido. Tengo que empezar a incluir en un fichero del orden de 200 páginas de PDFs que tengo todos aislados, todos puestos en sus carpetas, y ahora, ¿cómo me la apaño para hacer eso? Bueno, pues hay una utilidad que es un paquete que se llama PDF Pages, que me permite coger de distintos PDFs, ir incluyendo una página detrás de otra, incluso, por ejemplo, de un PDF, por ejemplo, de los artículos. Antiguamente nos decían, del artículo quiero que me ponga en la documentación acreditativa, quiero que me ponga en la primera y la última página de ese artículo. Bueno, pues tienes que ir y coger y extraer esas páginas, mientras que con LATES, muy sencillito, con LATES le digo, no, de este documento quiero que me cojan la página 1, la página 25, y me la incluya en este otro documento que voy a generar nuevo. Con lo cual, con una serie de instrucciones, puedes recuperar toda esa información y meterla en un documento de text, ¿vale? Esto es una cosa que, aunque normalmente no se ve dentro de lo que es inclusión de imágenes, es una utilidad que yo creo que para la gente en nuestro campo puede ser bastante interesante. Bueno, esto ya es otro tipo de imágenes, esto es otro tipo de filosofía. LATES, desde hace unos años para acá, no solo es capaz de insertar imágenes, que es lo que he mostrado hasta el momento, también es capaz de generar sus propias imágenes. Esto es, incluimos comandos como los que estáis viendo aquí a la izquierda, aquí hay una cosa que está escrita entre un BEGIN TAKE UP ZPICTURE y un END TAKE UP ZPICTURE, una serie de comandos, ¿vale? Fijaos que relativamente cortos, no es una cosa súper compleja, de hecho se vislumbra el significado de las cosas que se están aquí escribiendo. Hay un TITLE, que es un título que efectivamente hace referencia a este título de la gráfica, XLABEL, que es esta X que estamos poniendo aquí, que es el label que tiene este eje, este YLABEL, que es este otro, luego el dominio de definición, etc. Hay una serie de instrucciones que son más o menos intuitivas, ¿vale? Y la cosa es que ya LATEX no solo es capaz de insertar imágenes, sino que es capaz de generarlas. A partir de estos comandos tan relativamente cortitos y sencillos, es capaz de generar esta imagen. Con lo cual, fijaos que ya no es que yo tenga que irme a un programa externo para generar esas imágenes y luego insertarlas. No, no, es que con un poquito trabajo más, y el poquito, ahora voy a explicar el porqué, con poquito trabajo más soy capaz de generarlas desde el mismo documento LATEX. Y además con dos ventajas increíbles. Y es que el espacio que ocupan, el tamaño que suponen estas imágenes dentro del documento es ínfimo. Estoy hablando de unos pocos K, mientras que importar una imagen de cualquier otro programa suelen ser ficheros bastante gordos. Y por otro lado, da una calidad de imagen increíble, ¿vale? Son imágenes vectoriales, con lo cual tenemos toda la calidad que queramos y más. Bueno, esto se puede hacer porque la gente de LATEX se ha puesto el mundillo LATEX, han empezado a desarrollar paquetes específicos. Por ejemplo, este está generado con un paquete que se llama pgfplots, que lo que permiten estos paquetes es justamente realizar estas imágenes con comandos muy, muy, muy sencillitos. Una serie de comandos reducidos, ¿vale? Esos paquetes, por suerte, no los tenemos únicamente los matemáticos o los físicos. Aquí estoy mostrando imágenes generadas con otro paquete que se llama ChenFig, que es específico para representar enlaces químicos, ¿vale? Y fijaos cómo con comandos tan relativamente cortitos como estos que estoy poniendo aquí, efectivamente hay que entender un poco la filosofía de cómo funcionan los argumentos de estos comandos, ¿vale? Eso es entender cómo funciona el paquete. Luego se obtienen resultados, es decir, con relativamente poco trabajo de escritura prácticamente, fijaos que escribí una línea o dos líneas de código. Se obtienen resultados que visualmente, pues, tienen bastante calidad. Bueno, la cuestión es, paquetes y herramientas en látex hay muchas. Casi todas las que están pensadas para diseñar gráficos usan como base un superpaquete que se llama TeikaZ, ¿vale? Y este TeikaZ, digamos, sería como el código, como un lenguaje base al cual todos esos paquetes se referencian, ¿vale? O van manejando este TeikaZ de una forma un poco más sencilla, pues, entonces se consiguen resultados como los anteriores. Entonces, nosotros siempre tenemos opción de ir directamente al lenguaje original, que es TeikaZ. Si vamos al lenguaje original, entonces, mediante nuestros propios códigos también podremos hacer imágenes. Esto es una imagen que hemos hecho nosotros para un trabajillo. Y, entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo anterior? Aquí, por ejemplo, para hacer cada una de estas flechitas, para hacer cada una de estas imágenes, esto representa moléculas, ¿vale? Una cadena de ADN, pues, para hacer cada uno de los elementos de este gráfico tienes que escribir comandos y a lo mejor esos comandos ya empiezan a ser un poco más complejos. Bueno, esta posibilidad también existe, aunque esto ya es un uso bastante más avanzado, ¿vale? Yo no lo recomiendo esto para gente que se inicie en este tema. Sencillamente lo que quiero es que veáis que esta posibilidad siempre está ahí. Ahora, lo que quería es un poco, como me es imposible mostrar todos los paquetes que la gente pueda estar interesada, más que nada porque vuestros intereses o vuestras necesidades los desconozco, entonces, lo que voy a hacer es mostraros un poco cómo localizar ese tipo de paquetes. Bueno, en primer lugar nos podemos ir a la base de datos donde tenemos todos los paquetes de Latex publicados, que es Zetan. Bueno, esto es un sitio web, Zetan.org, ¿vale? Donde podemos buscar por temáticas, podemos buscar los paquetes que estén relacionados con esa temática. Por ejemplo, voy a buscar paquetes de biología. Bien, bueno, pues, si yo le doy a hacer una búsqueda de paquetes de biología, hay muchos paquetes que serán, por ejemplo, estilos bibliográficos de alguna revista, es decir, no todo te tiene que interesar. Por ejemplo, aquí quería mostrar que hay un paquete que es PGF Molvio, ¿vale? Que sirve para hacer imágenes. En este caso son imágenes que se encuentran normalmente en textos de biología molecular. Bueno, pues, uno se va al paquete, mira la documentación, ¿vale? Y hojeando la documentación, pues, te puedes... Es verdad que estos suelen ser libros gordos de PTT, ¿vale? Pero no hace falta leerse el libro de gordos de PTT. Tú ya solamente como hacer un paquete para generar imágenes, visualizando un poquitín el tipo de cosas que obtienes o que están mostrando cómo se pueden hacer, pues, te puedes hacer una idea de cuáles son las potencialidades del paquete. Por ejemplo, aquí se están viendo este tipo de diagramas, ¿vale? Que están representando cadenas de ADN. Se pueden hacer otro tipo de gráficos, que son estos gráficos con módulos. O bien, en este otro paquete, tiene otra característica, es que se pueden hacer módulos tipo helicoidal. Hacer representaciones de esos módulos, ¿vale? Usando helicoides. A lo mejor para mí como matemático, pues, este tipo de representaciones, pues, no le veo ninguna utilidad. Pero seguro que algún biólogo que esté escuchando, pues, seguramente le salte o le llamen la atención, ¿vale? Entonces, ya esto es cuestión de que cada uno se vaya y busque justamente lo que le interese en cada momento. Bueno, otro sitio que os quería mostrar. Otro sitio que os quería mostrar es el sitio web de TeikaZ. Bueno, TeikaZ tiene una cosa, este es el lenguaje, digamos, original a partir del cual se han ido desarrollando casi todos estos paquetes. TeikaZ tiene un montón de ejemplos aquí colgados en su página web. Por ejemplo, una cosa que he hecho yo algunas veces cuando me interesaba hacer algún tipo de gráfico, hay bichear por estos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, aquí me puedo ir, bichear los ejemplos que hay de ingeniería electrónica, ¿vale? Y si hay alguno de estos ejemplos en el cual se estén usando imágenes que yo adaptándolas me puedan servir para mi fin, como tenemos aquí los códigos fuentes, tú te puedes descargar ese código fuente, modificarlo a tu conveniencia y obtener así tu imagen. Por ejemplo, la que os he mostrado hace un momento que os he dicho que hicimos nosotros para un paper, fue esta la filosofía que seguimos. Nos cogimos un ejemplo y lo modificamos adecuadamente. Y todo gracias a que tenemos aquí los ficheros text, ¿vale? Y esos ficheros text directamente son descargables. Es decir, no solo te presentan la imagen, sino que te presentan la imagen y cómo hacerla. Y ahora, con un poquitín de trabajo, tú ya eres capaz de aprovechar ese primer ejemplo para modificarlo a tu gusto. Bueno, esta es otra potencialidad que tiene, ¿vale? Bueno, pues ya con eso habríamos terminado la parte de introducción. Voy a hablar rápidamente sobre cómo hay que preparar los ficheros gráficos para poder incluirlos en un fichero de text y ya nos vamos directamente a jugar con ello. Bueno, esencialmente podemos hablar o podemos decir que tenemos dos tipos de ficheros gráficos. Los que son mapas de bits, que son, digamos, matrices donde estamos metiendo esencialmente códigos de color o códigos de grises, ¿vale? Son ficheros normalmente de un gran tamaño, ¿vale? Y tienen un pequeño problema y es que tienen una cosa que se llama resolución. Y si nosotros queremos, por ejemplo, coger este fichero y agrandar una cierta zona, pues aquí estamos viendo que se nos deforma, ¿vale? Eso ahí se pixela y empiezan a deformarse ese tipo de ficheros. Bueno, hay ficheros, hay, por ejemplo, las imágenes que sacan del microscopio los biólogos son de esta naturaleza y es que no pueden ser de otras distintas. Es que son lo que son y hay que trabajar con ellas. Bueno, pues eso es una posibilidad, ¿vale? Pero también podemos tener ficheros vectoriales. Los ficheros vectoriales, a diferencia de los anteriores, se generan con instrucciones concretas, ¿vale? Y esas instrucciones, por ejemplo, si yo le aplico una transformación, como puede ser un zoom, como puede ser hacer exactamente lo mismo que he hecho hace un momentito, fijaos que esta imagen, a diferencia de la anterior, no se ha deformado de ninguna manera, ¿vale? Eso es porque está generado de manera distinta, está generado mediante instrucciones y entonces esas instrucciones se adaptan a la transformación, que en este caso ha sido un zoom, ¿vale? Que tú quieras hacer en cada momento de manera que la calidad del gráfico no se pierde. Bueno, pues lo deseable sería tener muchas veces estos gráficos vectoriales, más que nada porque el espacio que ocupan es bastante, o suele ser bastante menor. Entonces, es una de las cosas que tenéis que tener en mente a la hora de preparar el gráfico. Bueno, otra cosa es que los compiladores látex normalmente no aceptan cualquier tipo de fichero. Antiguamente se usaban los compiladores de látex. Hoy día casi todos estamos compilando con PDF látex. De hecho, Overleaf, aunque te da la opción de compilar con látex, ¿vale? Por defecto vamos a trabajar con PDF látex, que es un compilador, ¿vale? Bastante más versátil o más estandarizado hoy día. Y ese, pues, nos va a permitir incluir archivos que sean con extensiones PNG, JPG o PDF, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si tenemos un fichero, por ejemplo, un poscrito o un EPS? Pues que si quieres incluirlo en un fichero látex que lo vayas a generar con este compilador, tendrás que pasarlo. Tendrás que pasar de un... Tendrás que transformarlo, ¿vale? Con un programa apropiado. Programas como pueden ser, por ejemplo, Inescape, Imagen Magic o Gimp. Y eso, pues, tienes que hacerlo, tienes que tenerlo en cuenta antes de plantear tu trabajo. Y tener en cuenta que si lo quieres meter en un documento de text, pues, son estas extensiones las que vas a poder incluir fácilmente. Bueno, pues, con eso nos iríamos ya a la inserción del fichero, ya que tenemos claro qué tipo de fichero son con los que podemos trabajar. Esta parte de inserción de ficheros es la que vamos a practicar más en manera de... en forma de taller, ¿vale? Esencialmente, vamos a ver cómo incluir ficheros. Básicamente, vamos a usar el paquete GraphicX, ¿vale? Y una vez que sepamos cómo incluir ficheros, pero no sólo cómo incluir ficheros, a la hora de incluir un fichero, podemos poner o podemos añadir una serie de parámetros. Esos parámetros son los que nos van a permitir, por ejemplo, cambiar el tamaño de un gráfico. Me van a permitir, por ejemplo, recortar ese gráfico. Me van a permitir rotar ese gráfico. Es decir, estos parámetros que hay aquí en estas instrucciones son las que me van a permitir, entre comillas, editar mis imágenes a la vez que las inserto en el documento de texto, ¿vale? Aquí tenéis algunas de las cosas que podemos hacer. Podemos escalarlos, podemos cambiar la altura, la anchura, podemos cambiar el ángulo, podemos recortar la imagen, ¿vale? Se pueden hacer todo este tipo de transformaciones con nuestras imágenes. Y, por último, para terminar con el taller, una cosa que suele fastidiar, o quería comentar una cosa que suele fastidiar mucho a la gente que llega a Látex por primera vez, y es que Látex tiene la mala costumbre de poner los gráficos donde buenamente le vienen ganas. Y el poder controlar eso, el poder, digamos, quitarle esa vara de mando a los compiladores de Látex es algo que a la gente le suele interesar en determinadas circunstancias. De manera que ellos dicen, no, no, yo es que quiero que esta imagen, quiero que aparezca exactamente después de este comentario. Porque es que es súper importante que a la vez que lees el comentario, tú estés viendo la gráfica. Bueno, pues eso se puede hacer, sí, pero hay que usar paquetes específicos para que esa imagen quede justamente donde tú quieras. Entonces, esa localización, el situar exactamente esa imagen donde tú quieras, se puede hacer de distintas maneras y es lo último que vamos a trabajar. Bueno, pues con esto y un poco de bibliografía terminaría la presentación. Esta presentación la vais a tener disponible o la vais a descargar de hecho ahora, ¿vale? Porque os propongo que nos bajemos para no tener que estar cada uno buscándose ficheros apropiados. Lo que os propongo es que nos vayamos a un repositorio que he creado en GitHub. Voy a poner ahora mismo la dirección del repositorio en el chat. ¿Vale? Bueno, ahí está. Acabo de poner el repositorio para que podáis acceder a él. Entonces, la idea es que entremos todos en el mismo repositorio y nos lo descarguemos. Entonces, le damos aquí a Clone or Download y Download Zip. Entonces, nos descargamos ese repositorio, ¿vale? Y lo descomprimimos. Cada uno que lo descomprima donde le parezca oportuno. ¿Vale? En particular, en este repositorio está la presentación que os acabo de hacer. Está el código fuente. O sea, que si ahora queréis desde Overleaf o desde vuestro editor, si lo queréis compilar, lo podéis compilar, ¿vale? He quitado los PDFs para que no pesase mucho y no tardase mucho, ¿vale? Bueno, pues, si lo tenéis. Ahora, lo siguiente que os propongo es que nos vayamos a Overleaf. Nos vamos a Overleaf y entramos. Yo, como ya tenía cuenta, pues, directamente le daría login, me identifico, ¿vale? Venga, me identifico, a ver. A ver, que no me haya equivocado. ¿Qué pasa? Venga. Ahora. Vale, perfecto. Bueno, pues, quien haya trabajado ya con Overleaf tendrá aquí sus proyectos, como ocurre en mi caso, ¿vale? Quien no haya trabajado nada, pues, bueno, pues no tendrá proyectos. En cualquier caso, os propongo crear un nuevo proyecto. Bueno, por supuesto, quien tenga editor de text en su máquina no tiene por qué hacerlo desde Overleaf. Puede trabajar directamente con su máquina, ¿vale? Y con su editor con el que esté más acostumbrado. Lo que sí tendrá que hacer ahora es ir y buscar los ficheros que nos hemos descargado. Bueno, pues, como yo en principio voy a presuponer que la gente que está asistiendo no tiene por qué conocer el uso de Overleaf, voy a ir poquito a poquito mostrando cómo se cargaría y voy a crear un nuevo proyecto en el cual ahora subamos los ficheros que nos hemos descargado de GitHub. Bueno, pues, yo le daría a nuevo proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto que sea taller de gráficos. Me crea un nuevo proyecto en el cual al principio únicamente tengo un fichero, que es este fichero main.txt, ¿vale? Bueno, pues, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos subir aquí a este proyecto los ficheros que nos hemos descargado de GitHub. Ojo que esto en algún momento, si alguien trabaja con Overleaf, en algún momento, si tú quieres incluir un fichero, un gráfico en tu documento, lo vas a tener que hacer siempre, ¿vale? El tener tu fichero guardado en tu máquina local y subirlo al proyecto. Bueno, yo cuando estamos trabajando con gráficos siempre recomiendo que los gráficos los guardemos en una carpeta. Pues, bueno, yo os propongo que creéis una carpeta que se llame gráficos. No dejéis que ponga el acento porque si no ahora el código puede dar problemas, ¿vale? Es mejor este tipo de cosas, como son nombres de carpetas, yo lo siento, pero yo de acentos, de espacios, de ñ y cosas de estas siempre huyo en los nombres de carpetas. He creado una carpeta que se llama gráficos y ahora lo que voy a hacer es en esa carpeta subir todos los ficheros de gráficos que me he descargado. Bueno, voy a mostrar, voy a mostrar en mi carpeta de descargas, que la tengo justamente aquí. Yo me he descargado, tenía ya descargado todos los ficheros que había en la, en GitHub, ¿vale? En particular, dentro de la carpeta gráficos látex master, que es lo que se ha descargado de GitHub, tengo una subcarpeta que pone gráficos. Pues, bueno, pues lo que voy a hacer es todos estos gráficos que van desde el fichero que se llama bp2 hasta el que se llama sorpresa.jpg, los voy a subir a Overleaf. Entonces, aquí en Overleaf le voy a decir, quiero subir ficheros y me aparece una ventana, ¿vale? Donde me dice que seleccione los ficheros que quiero subir y que los arrastre. Bueno, pues fijaos que los he arrastrado, se van subiendo poco a poco. Si estamos todos trabajando simultáneamente, a lo mejor tarda un poquito. En particular, el diploma, como era una cosa escaneada, es un poquitín más grande, va a tardar un poquitín más, ¿vale? Pero se van subiendo los ficheros. Venga, pues, yo ya, como ha terminado el proceso, tengo, si extiendo mi carpeta gráficos, ya estoy viendo que tiene ahí todos los ficheros de gráficos que me hacían falta para poder trabajar, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es ya no solo subir los ficheros de gráficos que los tengo ahí todos metidos en mi carpeta, sino que voy a subir también ficheros de código text que nos van a ser de utilidad en el taller que vamos a hacer ahora mismo. Entonces, le doy aquí a subir ficheros y son tres los ficheros que me hacen falta para poder trabajar. El presentación text, el mis pruebas text y el mis pruebas text ver final. Esos tres habría que subirlo, ¿vale? Ahora es posible que ocurra lo que me ha ocurrido a mí y es que lo ha subido dentro de la carpeta gráficos. Bueno, no pasa absolutamente nada. Se cogen, se arrastran y se sacan fuera de la carpeta gráficos, ¿vale? De esta manera, daos cuenta que tengo por un lado los códigos fuente de látex, que son esos tres ficheros, y por otro lado tengo todos mis ficheros de gráficos en una subcarpeta. Esto, cuando tienes proyectos grandes, como puede ser un TCG, un TFM, una tesis, a la larga se agradece, porque el tener la información, el tener ese volumen de trabajo ordenado, cuando entras en un directorio llega un momento que dices, menos mal que lo dices así, si no me estaría volviendo loco ahora con 100 o 200 ficheros dentro de la misma carpeta, ¿vale? Entonces, el ordenar en sus carpetas es una cosa siempre recomendable. Bueno, en particular, si queréis, por ejemplo, generar el gráfico, generar la presentación que os he mostrado, podéis seleccionar el fichero presentación text, darle a recompilar, ¿vale? Tarda un poquitín, porque tiene que, entre comillas, dar varias pasadas. Es la primera vez que compila un fichero, pero ahora nos mostrará la presentación, y esto ya lo tenéis cada uno localmente en vuestro proyecto en Overleaf, ¿vale? Bueno, pues ya todo lo que os he ido mostrando, que lo tendréis claro que lo tenéis ahí, ya tenéis la información disponible de la presentación. No obstante, no quiero trabajar sobre la presentación. Lo que quería hacer es que nos vayamos a un fichero que se llama Mis pruebas, y sobre ese fichero vamos a empezar a ir nosotros incluyendo documentos, ¿vale? Entonces, la presentación la dejáis ahí, ya la tenéis. Si os hace falta o queréis consultar alguna cosa, ahí está, ¿vale? Entonces, nos vamos al fichero mispruebas.tex, lo abrimos y lo compilamos. Y vemos que a priori este fichero está esencialmente vacío, tiene únicamente un título, una fecha, ¿vale? Introducción y pone que vamos a incluir una sección donde dice que vamos a incluir gráficos. Bueno, pues la idea es ir poco a poco mostrándoos cómo vamos a incluir esos gráficos o cómo se incluirían aquí estando en Overleaf y cómo los podemos ir editando y jugando con ellos. Bueno, pues vamos a ello. Si todo el mundo está más o menos aquí, ¿vale? Supongo que por la velocidad a la que me ha ido a mí a la hora de descargar de GitHub y eso y subir a Overleaf no habríamos tenido muchos problemas. Bueno, quien se pierda un poquitín en esta parte, tranquilos, porque el resultado final de todos los ejemplos que os quería hacer está aquí en este otro fichero mispruebas.ver.final. O sea, quien se pierda en algún ejemplito, tranquilo, que lo va a tener ahí guardado, ¿vale? Lo que ocurre es que prefiero que vayamos haciéndolo nosotros porque la mejor forma de aprender este tipo de cosas es practicarlo. Bueno, vamos a incluir entonces, si queréis, en el fichero mispruebas.tel, vamos a incluir nuestro primer gráfico, ¿vale? Los gráficos se incluyen mediante un entorno que se llama figure. Entonces, para escribir o ver qué código necesita ese entorno figure, empezamos a escribir begin, abro llave y ahora escribo figure y ya automáticamente Overleaf se da cuenta que lo que quiero escribir es justamente un entorno de esa manera. Pues ya no tengo que seguir escribiendo, ya le doy a enter y automáticamente me ha completado el resto de instrucciones que él considera que son razonables Para determinar un entorno figure. ¿Vale? Un entorno figure es el entorno donde voy a meter un gráfico. Bueno, en este entorno ya vamos reconociendo algunas palabras. Este caption va a ser la descripción que aparezca debajo de nuestro... En el caption sale la descripción, pues entonces vamos a poner inclusión Una imagen simple en entorno figure, que eso es lo que vamos a poner aquí, ¿vale? Bueno, estos labels, estos van a ser etiquetas, esto es algo que es común en látex, esto ya lo comentó Pedro en su momento Y es el nombre que le vamos a dar a este entorno, ¿vale? Por si queremos hacer referencia a él desde el texto. Por ejemplo, yo lo voy a llamar figura 1 Va a ser el label que le voy a poner a esta figura Y todavía no he seleccionado qué figura quiero insertar Entonces, si para indicar qué figura es la que quiero insertar de todas las que tengo en mi fichero de gráficos Me tengo que venir aquí, tengo que ponerme, justo después del include graphics Tengo que ponerme entre medio de las dos llaves y empezar a escribir gráficos Porque gráficos es la carpeta donde tengo todos mis ficheros Y ahora fijaos que automáticamente JavaLead se da cuenta de que lo que estoy buscando Es un fichero de esos que están en esa subcarpeta y me muestra todas las posibilidades Bueno, pues, en principio, si queréis, podemos escoger uno de estos imágenes Por ejemplo, el ciclista PNG ¿Vale? Y con esto, ya, estos serían las instrucciones básicas que necesitamos Para tener o para insertar una imagen en un fichero látex De hecho, vamos a recompilar Recompilamos nuestra imagen Y ahora veremos que a partir de aquí Ya directamente me ha aparecido la imagen del ciclista ¿Vale? Es verdad que no ha aparecido justo aquí A continuación de inclusión de gráficos Esto es lo que os decía, que a mucha gente les fastidia el hecho de que cuando tú incluyes un gráfico en látex No aparezca donde tú quieres Bueno, permitidme, dame un poco de cancha Y quiero primero mostraros cómo incluir los gráficos y cómo editarlos Y después, ya, posteriori, veremos cómo esos gráficos podemos escoger Dónde queremos que se encajen dentro de nuestro texto ¿Vale? Entonces, vamos a dejar ahora látex un poquitín libertad Y que él ponga los gráficos donde quiera A priori no me voy a preocupar De hecho, ahora mismo no tengo ni texto O sea que no me voy a preocupar mucho de esa historia ¿Vale? Sencillamente, vamos a primero aprender a incluir los gráficos Y después ya veremos cómo colocarlos dentro de nuestro texto Bueno, pues ¿Qué cosas podemos hacer a este gráfico? Este gráfico no solo me interesa insertarlo Yo lo veo ahí y a lo mejor me parece que está pequeño ¿Vale? Pues entonces, lo que podemos hacer es directamente a la hora que A la vez que lo incluimos, podemos modificarlo Para modificarlo, aquí tengo que escribir Justo después de include graphics Tengo que escribir dos corchetes Y esos dos corchetes, ¿vale? Son los que me van a albergar a todas las modificaciones A todos los parámetros de modificación que yo quiera hacer sobre mi fichero En particular, por ejemplo, le podemos cambiar Oscar, perdona que te interrumpo un poquillo Pon la ventana, maximízala para que se vea mejor A ver, efectivamente Vamos a ver Ahí, y esto, si lo quito de en medio, ¿mejor ahora? Sí, mejor Y puedes quitarla Para que oculte los ficheros Vale La pestañita que tiene sobre la línea Exacto Gracias Las fuentes, no sé si se verán bien o no Supongo que sí, ¿no? Venga Bueno, pues Gracias Pedro Vamos a coger esta imagen Y vamos a empezar a cambiarle cosas Vamos a hacer que A modificarla Por ejemplo Puedo querer que sea más alta Entonces cojo Y voy a decirle que la altura Sea igual a 7 centímetros ¿Vale? Recompilo ¿Vale? Y lo he modificado No se aprecia mucho Pero Si le pongo Si en vez de 7 Le pongo 10 centímetros Y vuelvo a recompilar ¿Vale? Fijaos que ya sí se aprecia ¿Vale? Y así se aprecia Voy a A ver Un momentito Aquí Lo que es la imagen Para que veáis el tamaño relativo De la imagen Si voy a achicarla un poquitín ¿Vale? Entonces Fijaos que He cambiado el tamaño En este caso Lo he cambiado Indicándole la altura Que quiero que tenga el fichero Bueno No solo Podemos cambiarlo Indicándole la altura Podemos cambiarlo Cambiar el tamaño Indicando también Su anchura ¿Vale? En este caso Le he cambiado la anchura Ahora en la anchura Lo que estoy pidiendo Que valga 10 centímetros ¿Vale? Y ha cambiado ahí Y me podéis decir Es que no entiendo muy bien Por qué Me ha reducido El tamaño de la imagen Para que podamos entender Bien cómo trabaja Este Esto Tendríamos que ver La imagen completa Y la imagen completa Lo que ocurre Es que no estamos viendo El borde Entonces Os voy a proponer Que hagamos un pequeño truquito Y es Incluir el comando Include graphics Dentro De un Comando Que sea Barra frame De esta manera ¿Vale? Pongo Barra frame Abro llave Y dentro he metido El include graphics Si yo recompilo ahora No solo voy a ver la imagen Sino que voy a ver La imagen Y todo su borde exterior Con lo cual Fijaos que Estoy viendo Que esta imagen Es Más alta Que ancha Con lo cual Perfectamente Entiendo ahora Que cuando le he dicho Que la anchura Sea 10 centímetros Oscar Perdona Es que No hay weight Es width Ah perdón Perdón A ver Esto Ahora Vale Perdonad Me he ido al peso Directamente Venga A ver Vale Cuando He puesto esto Bueno pues ya Ahora si me ha funcionado Perdona De hecho no me había dado cuenta De la alerta Que me estaba saliendo aquí Ahora ya si me ha funcionado Y se me ha amplificado ¿Vale? Bueno ¿Qué más cosas? Aparte de cambiarlo De manera absoluta Que a lo mejor No es muy inteligente Podemos intentar Cambiar el tamaño Indicándole Un Una medida relativa Por ejemplo En un documento Hay una cosa Que es el tamaño La anchura Que ocupa El texto Entonces Me podría interesar Que esta imagen Ocupe la mitad De la anchura Del texto ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Pues Pongo 0.5 ¿Vale? Y ahora Escribo Text Wid ¿Vale? El text width Es justamente El tamaño De la anchura De texto Que tenga esto Predeterminado Recompilo Y ahora El tamaño Que está ocupando La imagen ¿Vale? Sería La mitad De la anchura Que yo tenga Para texto Es decir Todo este espacio Que me está dejando Por aquí Y el que me está dejando Por aquí Sería lo que podría Rellenar Digamos Con texto Y sería Me quedaría Del mismo Digamos Este espacio Se supone Que es el mismo Que estoy Que estoy Dejando libre O que estoy Ocupando Con la imagen ¿Vale? He dividido Esa anchura Que es donde Va a escribir Donde se va a escribir En el fichero Text Pues lo estoy Modificando De manera relativa Bueno Otra posibilidad Es cambiarlo Mediante Un escalado Directamente ¿Vale? Escalado A 0.5 Por ejemplo Eso es Me va a coger El tamaño original Y Me va a dividir El tamaño original A la mitad Bueno Eso es otra posibilidad Fijaos que ya Cuando he reducido El tamaño Ya si se ha venido A la primera página La imagen ¿Vale? Y por último Otra cosa Que podríamos hacer Es Rotarlo Para rotarlo Por ejemplo Escribimos Otro modificador Separado por una coma Del escalado Que sea ángulo Ángle Igual a 25 En este caso Lo voy a girar 25 grados Recompilo Y ahora Me aparecerá Mi imagen Solo que El ciclista Está girado Hacia arriba Vale Bueno Pues fijaos Que De que manera Tan 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 sencilla Puedo Modificar La apariencia Del gráfico Insertado Venga Pues entonces Eso va a ser Un primer Ejemplo Vamos a ver Un segundo ejemplo En el que Vamos a incluir Otra figura Ahora En vez de una figura Vamos a incluir Dos figuras ¿Vale? Venga La primera figura Va a ser Al igual que antes El ciclista Y ahora Voy a incluir Otra figura Justo antes Del ciclista Y esa Va a ser La de La funcióncilla Esa que haya puesto Al principio Esa es Figura 9 bis Bueno Fijaos que dentro Lo que estoy haciendo Es que dentro De un entorno Figure ¿Vale? Estoy poniendo No solo Una imagen Como he hecho Antes Sino Estoy poniendo Dos imágenes Una al lado De la otra ¿Vale? Bueno pues entonces En este caso Voy a cambiar Del label Le voy a poner Label figura 2 Y de caption Descripción Le voy a poner Dos Imágenes Contiguas Compilo Y esto sería el resultado ¿Qué es lo que me está ocurriendo aquí? Pues que el tamaño original De esta función De este fichero Es muy muy grande ¿Vale? Con lo cual No deja espacio Para que me aparezca Justo debajo El ciclista Es decir Tengo un problema De tamaño Eso se arregla fácilmente Diciéndole que Por ejemplo Que me escale La primera figura ¿Vale? Me la he escalado Aún así El tamaño que tengo De los dos gráficos Es muy 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 grande ¿Vale? Entonces Una Si lo que quiero Es que se ponga Uno justo al lado Del otro En vez de hacer Un escalado Directo Vamos a intentar Usar Una medida Relativa De manera que yo sepa Que seguro 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 Que me van a entrar Los dos La forma La forma De hacer eso Sería decir Que La anchura Sea exactamente Igual En este caso Voy a poner 0,45 De la anchura Normal Que hay para el texto Y eso Este modificador De tamaño Se lo voy a poner A ambas figuras Si hago eso Vuelvo a compilar Ahora lo que estoy diciendo Es que una de las figuras Ocuparía el 45% Del espacio Que tengo para texto La otra figura Ocuparía el otro 45% Y por supuesto Entonces ya automáticamente Están entrando Es decir Se puede poner una Al lado de la otra ¿Vale? Igual que he puesto dos Podría poner tres Lo único es que Si quiero poner tres Y quiero que estén alineadas Pues efectivamente Tendré que cambiar el tamaño Para que aquello Para que quepan No tiene ninguna Ninguna ciencia Uno puede poner aquí Tanto en include graphics Como a priori Pueda necesitar Bueno La cuestión es Yo he puesto Estas dos imágenes Y Fijaos que Aparentemente El ciclista Me está quedando Elevado Con respecto A la gráfica ¿Eso por qué es? Eso Lo podemos comprender Que es lo que está ocurriendo Si visualizamos El entorno De cada una De las imágenes Entonces voy a coger Y al igual que he hecho antes Voy a Enmarcar Voy a ponerle Un cuadro Alrededor A ambos Include graphics Recompilo Y ahora vamos a ver Por qué Una imagen Aparentemente Está Subida Con respecto a la otra Y no es que una Esté subida Con respecto a la otra En realidad Están las dos Exactamente A la misma altura Pero ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre Es que la imagen Del ciclista Por debajo Tiene Bastante espacio En blanco Si eso ocurre ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer Es Coger E intentar Eliminar Este espacio En blanco Porque si yo quiero Que el ciclista Se ponga A la misma altura Puedo eliminarlo Bueno pues ¿Cómo elimino Esta parte De espacio En blanco? Podemos usar Un Un comando ¿Vale? Que es el comando Trim Y después Clip Y lo que voy a hacer Es escribir aquí Donde están los parámetros Escribo Trim Igual Y ahora voy a escribir Cuatro medidas Esas cuatro medidas Van a ser Espacio Que le voy a quitar A la imagen Ciclista ¿Vale? Pero ojo Que se lo puedo quitar Bien por izquierda Derecha Arriba O abajo Entonces Hay que Tener en mente Que La primera medida Que yo ponga aquí Va a ser Espacio Que le quito A izquierda Va a ser Cero milímetros A izquierda No quiero quitarle nada Ahora Espacio Que quiero quitarle Por abajo ¿Vale? Serían Quince Milímetros Espacio Que quiero quitarle Por arriba Por arriba Perdón A la derecha Cero milímetros Y por arriba Por arriba Le podemos quitar un poquitín Pero vamos Vamos a quitarle Ocho milímetros Por quitar algo Bueno pues Con eso Le estaría diciendo Que ahora Cuando me incluya Cuando me incluya Este ciclista Voy a recortar Quiero que lo incluya Pero recortando Espacio Cero milímetros Por la izquierda Quince milímetros Por abajo Cero milímetros Por la derecha Y ocho milímetros Por la parte de arriba Fijaos que las medidas Van recorriendo La imagen En este sentido ¿Vale? Sentido Antiorario Y si queremos Que efectivamente Se haga el corte Hay que poner aquí Clip Bueno con esto Indicamos Cuánto tamaño Se quiere recortar Y con el clip Le decimos Que efectivamente Lo recorte Y eso lo separamos Con respecto al resto De modificadores Que era un modificador De tamaño Venga pues Recompilo Y ahora cuando He recompilado Fijaos que ya Efectivamente Le he quitado A la imagen Tanto por arriba Como por abajo Con lo cual Visualmente Ya me aparecen ambas A la misma A la misma altura ¿Vale? Bueno pues ya Hemos aprendido A recortar Una imagen Fijaos que para recortar Lo único que le tengo que decir Es cuánto quiero recortarle Y por qué lado No tiene No tiene mucho Mucho problema Bueno Los labels Sí quería Indicar Para qué sirven Los labels Para aquel Que no haya usado Latex Por ejemplo Si yo quiero hacer Referencia A estas imágenes Yo en el texto Puedo escribir Algo del tipo En la imagen Y ahora Escribo Barra Ref Y ahora Uso el label De la imagen A la cual Yo le quiero hacer Referencia Pues en este caso Quiero hacer referencia A la primera imagen Que era la que tenía El label Figura 1 ¿Vale? Mejor En vez de poner imagen Voy a poner En la figura Le mando A Un nombre Que es el nombre Que le hemos dado A esta figura 1 Aparece Una Imagen Mientras Que en la figura Y ahora Voy a poner Otra referencia Cruzada Pero Va a ser una referencia Cruzada A la figura 2 Aparecen Dos Figuras Si ahora Recompilo Vamos a ver Vamos a ver Como funcionan Estas Referencias Cruzadas Fijaos que Aquí me ha puesto En la figura 1 ¿Por qué figura 1? Porque figura 1 Es como aparece Justamente La figura Que tiene Como label Fig 1 ¿Vale? Y aquí me ha puesto Figura 2 Que yo ahora cojo Y cambio el orden De estas figuras Si yo ahora cojo Este La Corto Y la pongo Delante Y recompilo ¿Qué va a ocurrir Cuando recompile? Pues que cuando recompile Esta Esta Llamada Digamos A los nombres De esas figuras Se van a actualizar Automáticamente Y fijaos Ahora me dice En la figura 2 ¿Cuál es la figura 2? Ojo que la figura 2 Ahora exista Porque le he cambiado El orden La he modificado Lo vemos En la figura 2 Aparece una imagen Mientras que en la figura 1 Aparecen 2 ¿Vale? Entonces Para eso Se usan Esos Esos Labels Para eso se usan Esos Labels Para dentro del texto Poder hacer referencia a ello Y lo bueno que tiene Latex Es que si tú Modificas el orden De esas figuras Esos labels Automáticamente Se actualizan No necesitas preocuparte Para nada De ello Lo único Que tienen que Digamos Tener Nombres apropiados Y que sean distintos ¿Vale? Eso sí Bueno pues eso Con respecto a estas figuras ¿Qué más cosas Nos quedarían Por ver? Pues nos puede interesar Superponer Una imagen Una imagen A otra Bueno Vamos a ver Cómo se hace Voy a coger Este Este ejemplo Vamos a hacerlo Directamente Venga Vamos a hacer Vamos a incluir Otra imagen Venga Y ahora Esta Imagen ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser Incluir Directamente La imagen La del fichero este De la función cita Venga Vamos a incluir Gráficos Fig 9 bis ¿Vale? Con eso Estaría incluyendo Esto ¿Vale? Y ahora Lo único Eso sí Voy a A ponerle El tamaño Como esta figura Era muy grande Voy a modificarla El tamaño Vale Wid Igual a Lo voy a poner Al 70% Del espacio Que tengo Recompilo Epa ¿Qué pasa aquí? Oscar La barra La barra La barra Me he equivocado De darle Eso Ahora ¿Con otra vez El navegador Un poquito más grande? Otra vez Ya Sí O a grande la ventana Y quitarle también La Eso 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 Ya Venga Entonces He incluido Esta imagen La he puesto Al 70% Del espacio Que tenemos Para texto ¿Vale? Bueno Vamos a ver Que sobre la imagen Se puede también Escribir Para escribir Sobre la imagen Podemos O bien Incluir texto Que es lo que voy a hacer Ahora mismo ¿Vale? O meter otra imagen Por ejemplo Voy a incluir texto Con el comando Put El comando Put Necesito Primero decirle Unas coordenadas Menos 80 Coma En este caso Os voy a archivar Las coordenadas ¿Vale? Menos 80 150 ¿Y ahora Que quiero escribir? Pues voy a escribir Por ejemplo V igual A 20 Kilómetros Hora Ahora entenderéis Por qué Me apetece Escribir eso ¿Vale? Recompilo Y Lo que he conseguido Es No solo Imprimir en mi documento La imagen Sino Imprimir Un pequeño texto Encima de ella ¿Vale? Estas coordenadas Menos 80 150 Son unas coordenadas Que tú las tienes Que ir escogiendo ¿Vale? ¿Y cómo lo hago yo? Pues yo A priori Las pongo Pongo Ese mensaje En el origen ¿Vale? Compilo Si lo pongo En las coordenadas En el punto 00 Lo pondría ahí Y entonces ya Lo que hago es Jugueteando un poquitín Con los numeritos De ahí me ha salido El menos 80 Y el 150 ¿Vale? Lo llego a colocar En el sitio Que me apetezca Bueno Eso No solo Lo puedo hacer Con texto Eso lo puedo hacer También Con otra imagen Bueno Pues vamos a hacerlo Con otra imagen Vamos a poner Barra put En principio Este lo vamos a poner En el 00 Para que veáis Cuál sería el proceso De colocación ¿Vale? Y ahora Lo que voy a incluir aquí Ya no es un texto Ya no es V igual a 20 kilómetros por hora Lo que voy a incluir es Otra imagen Pues como es otra imagen Lo que voy a hacer Es directamente Meter ahí El include graphics Correspondiente a esa imagen Pues como lo tengo aquí ya escrito Lo que voy a hacer es Escoger el del ciclista ¿Vale? Lo voy a copiar Y lo voy a pegar Aquí Bueno Con eso Estaría incluyendo La imagen del ciclista Y la estaría poniendo En las coordenadas 0,0 Vamos a ver como queda esto Ojo que este ciclista Ahora mismo es muy grande Tiene un tamaño del 45% Vamos a cambiarlo Al 25% A ver si Venga Vale Ahora mismo Me aparece el ciclista Pero me aparece ahí Más o menos Donde me había aparecido antes El texto Cuando yo había puesto Coordenadas 0,0 Si yo ahora quiero que este ciclista Me aparezca por aquí Que era más o menos La imagen que yo Había puesto ¿Vale? Pues Podemos ir jugando Con sus coordenadas Con su posición ¿Vale? En particular Yo pondría aquí Por ejemplo ahora Menos 100 Si quiero que esté Un poco más allá Que el texto Y aquí puedo poner Vamos a ver 20 Recompilo ¿Vale? Y si pongo menos 120 Pues Se ha ido a una posición Que más o menos Más o menos Estaría Para mi gusto O para lo que quiero hacer Pues sería apropiada ¿Vale? Lo único Es que fijaos Que parece Como que el ciclista Tiene la rueda Levantada ¿Cómo puedo? Y la rueda de atrás La rueda delantera La tiene levantada Mientras que la trasera La tiene hundida En la carretera ¿Eso cómo lo puedo corregir? Lo puedo corregir Girando el ciclista Si yo le pongo aquí Angle Igual A menos 5 grados Vamos a ver Si con eso Si lo giro Tanto Se queda hundido De los dos Pero esto Se puede arreglar Si ahora cojo Y lo subo Un poquitín Vamos a ver Bueno Pues fijaos Que ya Aparentemente Mi ciclista Lo he colocado ¿Vale? En una posición Si queremos ajustarlo Bien, bien, bien A lo mejor Bajándole un poquitín La altura Sería suficiente Pero tampoco Quiero perderme En detalles Lo que quiero que veáis Es que puedo Superponer una imagen Dentro de otra Y de una manera Muy sencilla Solamente Lo mismo de sencillo Que poner texto ¿Vale? Bueno Pues Eh El último A ver Que vea Eh El último El último Ejemplo Que os quería Mostrar Que era el De la imagen Reflejada Eh No nos va a dar Lugar Prefiero Eh No Prefiero no No llegar a ese Ejemplo ¿Vale? Lo tenéis en la Versión final Lo que sí quería Es mostraros Cómo Se incluye Eh Una página De un pdf Directamente Para incluir Una página pdf Bueno Vamos a hacer Una nueva Sección Inclusión De Página De un pdf Venga Para incluir Un pdf Lo único Que hay que hacer Es Escribir Include Pdf ¿Vale? Ya lo reconoce Latex Y ahora Escribir aquí El nombre Del pdf Que queremos Incluir Pues en este caso El pdf Que yo quiero Eh Incluir Era el que se llamaba Diploma Punto pdf ¿Vale? Bueno Importante Para que este Paquete funcione Para que este Esta instrucción Funcione ¿Vale? Tengo que tener Declarado Aquí arriba El paquete PDF pages Que es el que os he dicho Que hacía falta Para incluir pdf Al principio ¿Vale? Si no tienes El paquete Te va a dar Un error Pero como Yo ya lo tenía Previsto Que lo íbamos a hacer Lo había cargado Al principio Y si ahora Recompilo Pues Aparecerá El diploma ¿Vale? Fijaos que el diploma Aparece Ocupando Toda la anchura Eso se puede Se puede modificar Sí Sí se puede modificar ¿Vale? Pero lo único Que quiero que veáis Hoy Es que Podemos incluir El pdf Encastrarlo Directamente Dentro de nuestro Documento Aunque No entendemos Muy bien Ahora mismo ¿Por qué Ese fichero Me lo ha puesto Antes De las imágenes Y justamente En el código fuente Al revés Bueno Eso es justamente Lo siguiente Que os quería hablar Y es que Latex Cuando incluimos En entornos Figures Imágenes Estos Entornos Figures Son lo que se llaman Entornos flotantes Esos entornos Flotantes Son Entornos Que late A la hora De compilar Decide Según una serie De criterios Que tiene Implementado Cuál es el mejor Sitio Para Para eso Para esas Imágenes ¿Vale? Si tú estás Escribiendo Un texto Y Las imágenes Hacen referencia A La sección Dos Y luego Tienes una sección Tres Fijaos Que esta Disposición De imágenes Que hay Ahora mismo En el documento Como que No 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 son De mucha Utilidad ¿Vale? Entonces Lo que Os iba a proponer Ahora justamente A partir De estas Imágenes Que tenemos Aquí Aprender A hacer Que Latex No las coloque Donde nosotros Queremos Y para eso Hay distintas Posibilidades Ahora Este documento Que hay aquí Si solo Tenemos Imágenes Va a quedar Un poco Un poco Raro Porque Tal y como Como está Como está Puesto No hay texto No tengo Digamos Un sitio En el que Localizar En el que Integrar Mis imágenes Entonces Lo que vamos a hacer Es que aparezca texto ¿Vale? Para que aparezca texto Vamos a usar Un paquete específico Que usan los cajistas Que es el paquete Libsum Ese paquete Libsum Lo que hace Es Yo escribo A un comando Y me va a aparecer Un montón de texto En el documento ¿Vale? Y ahora lo que Intentaré ver Es como Encajar Estas imágenes Dentro de ese texto Bueno Pues vamos a Escribir Entre medias De cada Imagen ¿Vale? Vamos a escribir Los comandos Libsum Sin ponerle Corchete al final Y después Vamos a escribir Con negrita Para poder verlo Final Final Libsum 1 Con eso Lo que voy a conseguir Cuando yo escriba esto Es que Me aparezca aquí Al principio Fijaos Aquí Me aparece No solo el texto Que yo había escrito En la figura 2 Aparece una imagen Bla 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 Sino que aparece Un texto escrito en latín ¿Vale? A nuestros efectos prácticos Texto Que es lo que yo necesito ahora Para poder integrar Mis imágenes Y justo cuando se termina Ese texto Aparece final Libsum 1 Bueno Pues esto mismo Que he integrado aquí Al principio Que he puesto aquí Al principio Vamos a Escribir Lo mismo Solo que Entre medias De cada una De las imágenes Aquí voy a poner Final Libsum 2 Aquí voy a poner Final Libsum 3 Y aquí voy a poner Final Libsum 4 ¿Vale? Y ahora voy a recompilar Lo único que he hecho Ha sido meter un montón De texto Entre las Imágenes Sin tener que picar Yo el texto Que era lo que me hace falta Porque ahora Lo que queremos ver Es justamente Cómo Puedo integrar Estas imágenes Que ya habíamos declarado Previamente Cómo las podemos integrar En nuestro texto Dando distintas opciones Bueno Pues Vamos a Evaluar Distintas posibilidades Venga Vamos a ver La primera La primera De las posibilidades ¿Vale? Serían Estas dos imágenes Estas dos imágenes Vamos a mirar Dónde deberían aparecer Y dónde aparecen En realidad Bueno Fijaos ¿Dónde deberían aparecer? Deberían aparecer Justo después Del final Libsum 1 Es decir Deberían aparecer Justo aquí Y sin embargo En mi fichero Han aparecido En la página siguiente ¿Vale? ¿Eso por qué? Pues porque Latex ha estimado Que en este sitio No tienen Espacio suficiente ¿Vale? Y Antes de ponerla ahí Y que estuviesen Demasiado apretadas Ha preferido Hacerla saltar A la página siguiente Bueno Eso De Hacia dónde Las hace saltar Podemos Ligeramente Controlar ¿Vale? Esos Esos saltos Con unos modificadores Que podemos escribir aquí ¿Vale? Pero esos modificadores Puede ser O poner H De aquí O poner T De top En lo alto De la página Que es donde estaría ahora mismo O poner B Por ejemplo De bottom Pero Ojo que Incluir Estos Estas preferencias Tuyas Sobre Aquí estamos Indicándole a Latex Que yo prefiero Que esto esté al final De una página Cuando yo pongo Esta cosa que hay aquí Eso No significa Que Latex haga Lo que tú quieres Porque Controlan Digamos La posición Del fichero Pero lo controlan De la imagen Pero lo controlan De una manera débil En este caso Si lo hemos conseguido De poniendo este modificador ¿Vale? Me lo ha pasado A la parte de abajo De una página Pero en vez de ser La parte de abajo De la página 2 Que es la que a lo mejor A mí me interesaba Es la parte de abajo De la página 3 ¿Vale? Que es donde tiene Donde ha encontrado espacio Para ponerlo Latex Bueno Esto es una posibilidad ¿Vale? Esto se usa Y la mayor parte De las veces Es bastante Bastante útil Ahora Hay gente Que dice No, no, no Yo es que De verdad Que es que Quiero Que es que Esas imágenes Tienen que estar Sí o sí Aquí En este espacio Bueno Pues para eso Hay varias opciones Unas más ortodoxas Y otras menos La opción Menos Ortodoxa Es Quitar El entorno Figures ¿Vale? Yo lo voy a Mostrar Y también muestro Los problemas Que da eso Para quitar El entorno Figures Lo único que hago Es comentar Que para eso Pongo este tanto por ciento Comento Los comandos Que son propios Del entorno ¿Vale? Y solamente Dejo los Include graphics Bueno Si hago eso Y recompilo Efectivamente Las gráficas Me las pone Después del final Libsum 1 Pero como aquí no caben Me deja un espacio En blanco Y Las pasa a la siguiente página Es decir ¿La está poniendo Donde yo quería? Sí Pero como no caben ¿Vale? Lo que está haciendo Justamente es Dejarme un espacio En blanco Que a lo mejor Me moleste incluso más Que no lo que tenía antes Bueno Pues eso es una posibilidad Ahora Quiero advertir De que esto Primero No permite Referenciar las imágenes Fijaos que por ejemplo Yo antes podía hacer referencia A la figura 2 Y ahora Que lo hayamos escrito aquí Ahora si yo quiero hacer referencia A esa figura Me aparecen unas interrogaciones ¿Por qué? Porque este label Que era FID 2 Ya no existe Ya lo he eliminado Ya no puedo hacer referencia A esas imágenes Usando referencias cruzadas Con lo cual Esto que hemos hecho No es muy Ortodoxo ¿Vale? Otra posibilidad Que hay No lo recomiendo Pero que sepáis Que a la brava Siempre Está esa posibilidad Pero ya bajo tu responsabilidad Otra posibilidad Es usar un paquete Que se llama Float Que me permite poner aquí Una instrucción ¿Vale? Pero una instrucción Que es muy rigurosa Cuando yo pongo SH mayúscula SH mayúscula Indica que quiero Que ese gráfico Esté ahí Sí o sí Si yo hago esto Ahora Lo que voy a conseguir ¿Vale? Es que efectivamente Aparezca el gráfico Después del final Libsum 1 Pero dejando ahí Un espacio Bueno Que es el mismo resultado Que antes Vamos a ver un sitio Donde eso A ver Sí Aquí Fijaos Aquí Final Bueno Vamos a ver otro Otro ejemplo Otra posibilidad ¿Vale? Otra posibilidad Por ejemplo Aquí Esta otra imagen Esta otra imagen Es una imagen simple Y Puede ser Que nos moleste Que aquí Estoy dejando mucho espacio Y aquí también Y prefiriésemos Que aquí Integrase Late Integrase un poco de texto ¿Eso se puede hacer? Sí Entonces Esta imagen Que es la de la figura 2 Que es la que Tenemos la imagen simple Vamos a coger Y vamos a decirle Que Que nos ponga la imagen Pero en vez de con un entorno Figure Vamos a cambiar A una cosa que se llama Entorno Rack figure Es decir Vamos a ver Rack figure Vale Hay que cambiar aquí Para que esto sea también Un entorno Rack figure ¿Eso qué es? Eso es un entorno Donde ahora Estamos usando un paquete específico De látex Se llama Rack figure Que Lo que hace Lo que hace Es que me permite Que haya texto Redondeando Rodeando a la figura Para eso Tengo que decirle La figura Donde quiero que esté ¿Vale? Si quiero que se quede A la derecha O a la izquierda La forma de decirle Si quiero que se quede A la derecha O a la izquierda Es poner aquí Entre paréntesis Una R Y el espacio Que quiero que ocupe Esa figura Pues quiero que ocupe Por ejemplo La mitad del espacio Que tengo Para texto En el begin warp figure Si En el begin warp figure Ahí hay donde hay que A diferencia Del figure Que el figure Como la imagen Te la iba a poner a priori Separadita del resto del texto ¿Vale? La P Que te falta una P Una P Eso Ahí Ahora sí Vale Bueno pues justo A continuación Del begin warp figure Lo que hay que decirle Es donde quiero que me la ponga Si a derecha o a izquierda Y quiero Y también le tengo que decir Que espacio quiero que deje Para esa imagen Bueno pues si ahora compilo Ojo que para que esto funcione Hay que poner un paquete Que lo tenemos aquí declarado Que es el paquete WrapFeed ¿Vale? Si compilo Ahora ya la imagen No va a quedar ¿Dónde está? Ya no queda Totalmente aislada Sino que fijaos Que rodea la imagen Con texto Eso es otra forma De integrar las imágenes Dentro De dentro del texto ¿Vale? Y Por ejemplo Esto yo lo he usado Para escribir Notas de métodos numéricos Pues yo quería Que aquí apareciesen Los comandos Que daban lugar A la figura Que había aquí Pues eso es bastante Bastante útil Para que la gente Entienda Digamos Los contenidos ¿Vale? Bueno pues Aquí Lo único Que voy a hacer Es como Esta figura Que hay aquí Que sería la figura 3 ¿Vale? Voy a forzar A que aparezca Justamente En su sitio Para que aparezca Justamente en su sitio Que sería este Que hay aquí Vamos a usar El paquete float Como he puesto antes Que era aquí Venga Poniendo el H Mayúscula Y Ahora Cuando yo Recompile Efectivamente La imagen La figura 3 Aparece justo Después de Final Lipsum 3 Ojo Que esto Es un arma De doble filo Porque yo lo que le estoy Diciendo a Latte Es quiero que esa imagen Vaya ahí Sí o sí Con un entorno Figures ¿Vale? Pero Si esta figura Luego se queda cortada O Sobrepasa el límite De la página Eso ya es Problematillo Es decir Eres tú Quien te has hecho Responsable Al usar este paquete De que Eso puede ocurrir Entonces Tienes luego que chequear A posteriori Todo ese tipo De cuestiones Que no ocurran ¿Vale? En condiciones normales Si no usas el paquete float Sino que usas Directamente Latex Él es el que Se preocupa De que eso No vaya A ocurrir Bueno Pues ya tendríamos Nuestras imágenes ¿Vale? Cada una de las imágenes Que hemos ido poniendo Las tendríamos ya Integradas en nuestro texto De manera Totalmente distinta ¿Vale? Y No sé Ya con esto Creo que Es suficiente Para Ya he dado bastante la vara Nos quedaría el pdf Ahora sí Integrado justo al final ¿Vale? Porque ya sí había texto Eh No sé Pues ya Quedo Para aclarar dudas O preguntas Aunque supongo Que en el chat Habrá habido muchas Aunque He de decir Que no Que yo No he podido tener Contacto ninguno Sobre el chat Bueno Pues Decidme Si hay dudas O preguntas Las aclaro En los minutillos Que quedan Yo tengo una pregunta Sí Dime Cuando Cuando hagamos esto En el En el editor de texto Este nuestro De Del ordenador Que no sea Overleaf Sí A la hora De incluir La figura Que tenemos Que poner La ruta De De la imagen Sí Eso es muy importante Aquí Overleaf Él se ha dado cuenta Que la La única Imágenes que tenía Estaban dentro De la carpeta Gráficos Y en cuanto Tú has empezado A escribir Gr Ya Ha buscado Gráficos Dentro de eso ¿Vale? No obstante Muchos editores Ya tienen Ese tipo También De Autocompletación Integrada Pero en cualquier Caso Lo que tú tienes Que escribir Aquí siempre Es la ruta Hasta llegar A tu imagen Vale Se tendría que poner C Dos puntos Barra User Tal A ver Si es una Subcarpeta De donde estás Normalmente Tú tienes Tu fichero Código Fuente De text Los tienes En una Carpeta Y los gráficos Para ese Proyecto Los tienes En una Subcarpeta ¿Vale? Normalmente No hace Falta Irte Al directorio Raíces Que es lo que Tú me estás Diciendo Sino que Puedes Enrutarte Desde la Carpeta En la que Estás Donde tienes El código Fuente ¿Vale? Por ejemplo En En Macintosh O en Algunos sistemas Operativos Es conveniente Poner el Barra Punto Para indicar Quiero Empezar Justamente En el Directorio Donde estoy Ahora mismo Donde estoy Escribiendo Donde estoy Donde tengo Mi código Fuente ¿Vale? Y a partir De ahí Tienes que Ir enrutando Hasta llegar A tu A donde Tienes Gráfico Vale Y otra Pregunta Para los Que Debemos Entregar La tarea Esta Para el Reconocimiento Del crédito ¿Tiene Que ser Un documento Cualquiera? Por ejemplo ¿Se puede Hacer un Vimer O algo Así? Sí Sí El documento Da igual Que sea Un Article O Lo que Queráis ¿Vale? Tenemos Que enviar Tanto El PDF Como El Código Fuente Y los Ficheros Que hayas Usado Por ejemplo Si hayas Incluido Gráficos Pues harán Falta Los Gráficos ¿Vale? Todo en un Zid Eso es lo que Tendré Que enviar Vale Pues muchas Gracias Nada Más Preguntas María Pedrosa Efectivamente Está haciendo Una pregunta Que Que A mí Me ha Ocurrido Efectivamente Si cargas Si estás Haciendo Una Compilación Con Teika Z Y por Ejemplo Estás Cargando Muchos Datos Externos Teika Z Te permite Cargar Datos De Ficheros Con Ficheros Externos Y son Muchos Se queda Sin Memoria Hay una Posibilidad Para ampliarle La memoria ¿Vale? Lo que pasa Que ahora Mismo Eso depende Del sistema Operativo Pero hay Una posibilidad Para en tu Compilador Aumentarle Ese El Tamaño De memoria Que dedica A la Generación De Gráfico Si eso Oscar Le he pasado El enlace Para que Lo mire Vale No sé Si hay Que si Latex Tiene la opción De generar Un pdf Con código Te refieres Al compilador Que se llama Latex O al pdf Latex O Ah PDF Latex Es el que directamente Te genera El pdf Latex Lo que genera Es un postcript Luego el postcript Lo puedes Lo puedes pasar A pdf A ver A que en el pdf Salga directamente El código De un text Si Con entorno verbatim Ya te lo he puesto El entorno verbatim Está Pensalmente Especialmente Pensado Para escribir Código Es que Proconejeron Mucho mejor ¿Vale? Si Es más específico O incluso Puede usar Mintel Hay varios Paquetes Para incluir Código ¿Vale? Bueno pues Nada Hemos respondido Hemos respondido Más o menos A todas las preguntas Que se han ido haciendo Si alguien está insatisfecho Pues que lo diga Pero Que contacte conmigo Directamente Y respondo ¿Vale? No tengo ningún problema De todas formas Yo creo que Como estamos también En el grupo De Yo sigo publicando Si alguien tiene alguna duda Pues pueden escribirnos Por telegram O pueden decírselo a Dani Para que Y contacten con nosotros No hay problema Bueno pues Siento que al final Se haya extendido esto Yo pensaba que fuese Un poco más Menos tiempo Pero Espero que por lo menos Hayáis visto un poquitín Las posibilidades ¿Vale? Muchas gracias Oscar Oye yo Yo tuve este problema Y fue un frustrante Pues no lo resolví al final Porque tenemos que enviar Era un preprint Que vamos a enviar Y no teníamos mucho tiempo Pero tuve el problema Este de los gráficos Y claro Como yo era novato Me frustraba muchísimo Digo ¿Qué narices le pasa esto? Que no puedo colocar yo El gráfico Donde Y siempre me lo ponía Evidentemente Al principio de la página Siempre se frustra Y copiábamos Más que haces Terrible Sí Y otras cosas Que me ha ayudado Sí, sí Ya Por eso me sentí Muy reconocido Y estamos atentos A la solución Y la verdad Que me ha venido Estupendamente Para Para realmente Por las próximas veces Y otras cosas También que me pasó Imagino que Bueno, lo comento ya Que tiene alguna vez Un problema Bueno, alguna vez La única vez que he trabajado Que era haciendo este artículo Por hace un par de semanas Fue con las tablas Que nos pareció también Que era una cosa Bastante Bastante laboriosa La creación de tablas En Overly Por lo menos Y me parecía Sobre todo Cuando eran Tablas complejas A lo mejor Que tuviera 14 15 filas Tuviera encabezamientos Combinados Sabes a lo que me refiero Y también me pareció Eso Me pareció Que era bastante Yo al final Yo al final Yo siempre intento Coger atajos rápidos Y transformar Evidentemente Las tablas En una imagen Y la subir como imagen Porque ya te digo En este caso Como queríamos hacer Una publicación Relativamente rápida No podemos perder Mucho tiempo En este tipo Yo creo que Dani Eso de las tablas Hasta se merece Un tutorial aparte ¿Sabes? Yo creo que sí Ya, ya, imagino Que no tienes Preparado material Sobre eso Porque si quieres mezclar Si quieres mezclar Como tú dices Celdas Quieres mezclar filas Pues hay Hay paquetes específicos Se pueden hacer cosas Chulísimas ¿No? Pero que requieren Porque no tienes manejo Y me gustaría Aprender un poco El tema de los paquetes Pero bueno Como quiero contar Con vos Otro Para Para esta versión Extendida del curso De Overleaf Pues la vamos viendo De acuerdo Es que yo creo que Oscar no sabe nada De la versión Extendida de Overleaf Pero bueno No Me estáis asustando Todavía Todavía lo comenté Por el grupo De Telegram Pero bueno Vamos a intentar Hacer uno Un curso De un curso De verano Y para la gente Que esté publicando Un país Vamos a ir Dando asesoramiento En tres fases Uno Que va a ser La fase La primera De elaboración De la introducción La metodología La referencia La segunda parte De gráficos Y visualización De datos Y una tercera parte De edición Del texto Entonces Cogeremos el artículo En la fase inicial Y durante la semana Trabajaremos con ella Para ver cómo Entonces Cada vez nosotros Intervendremos En una parte Pero bueno Es una cosa Que estamos montando Y todavía está En una fase Muy iniciante Ya veremos Cómo lo montamos Seguro que es de utilidad Sí, sí Muy bien Pues si no tenemos Nada más Por mi parte Solo me queda Desear a todos A los profes Un buen fin de semana Y a todos los alumnos Que habéis estado por aquí Que trabajéis mucho Este fin de semana Y quería mandar también Un saludo A los alumnos de grado Que habéis tenido Que hay por aquí Y nada Mandaros ánimo Y nos queda el último tirón Antes de las vacaciones Pues nada Chicos Buen fin de semana Hasta luego Igualmente Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias Hasta luego Gracias Hasta luego